Dofus Touch es uno de los juegos para móviles de moda en la actualidad que incluso cuenta con Wakfu, su propia serie de televisión. Durante los próximos minutos vamos a enseñaros el juego para contaros qué es, los motivos por los que la gente lo está jugando y algunos consejos para emprender vuestra aventura. Amigos de Vandal, como os hemos dicho, Dofus Touch es un videojuego para móviles que está creciendo a lo grande durante las últimas semanas y que acaba de estrenar su última gran actualización ideal para que nuevos jugadores y viejos conocidos puedan volver a disfrutar de su fantástico mundo plagado de cambios a nivel artístico, con un montón de nuevas referencias a los vikingos, mejoras y nuevos lugares que visitar que podéis ver en este vídeo y el nuevo y épico tráiler que da la bienvenida al Buera. Pero, ¿qué clase de juego es Dofus Touch? Estamos ante un MMORPG para dispositivos iOS y Android que es completamente free to play de principio a fin y que nos transportará a un mundo fantástico en el que deberemos de encontrar los Dofus, unos juegos de dragón de los que emana la magia de este fantástico mundo y que deberemos recuperar para salvarlos en un juego en el que podemos explorar un vasto universo controlando a un personaje a nuestra lección, viviendo miles de aventuras y enfrentándonos a nuestros enemigos con un sistema de combate por turnos. Se trata de un título importante que actualmente cuenta con una serie de animación de televisión llamada WAKFU que tiene lugar después de todos los hechos que vas a vivir en Dofus Touch y que se puede ver en Netflix, la plataforma de streaming en la que hay tres temporadas de la serie a falta de la creación de la temporada 4 que llegará en 2024. ¿Y por qué adentrarnos en el universo de Dofus Touch? Como os hemos dicho, el juego acaba de estrenar una gran actualización que incluye un montón de mejoras y cambios para dar la bienvenida a nuevos jugadores y antiguos visitantes de este mundo, remodelando desde su arte hasta incluyendo todo tipo de mejoras en el combate, las clases de personaje, misiones, experiencia u objetos que podemos encontrar en el inventario. Se trata de un mundo repleto de vida que podéis experimentar a través de 15 clases de personajes diferentes, cada una con un estilo de combate y rol diferentes con el que afrontar los peligros en forma de más de mil monstruos distintos, miles de misiones y 90 mazmorras que podemos explorar solos o por supuesto, con nuestros amigos o compañeros de Guild. Y es que precisamente todos sabemos que en un MMORPG nos lo podemos pasar muy bien solos, pero que la experiencia es mucho mejor si la vivimos con otros compañeros de juego que no nos van a faltar en Dofus Touch, que ya ha sido descargado por unas 5 millones de personas en dispositivos Android, entre las que se encuentra una gran comunidad hispanohablante, con una media edad entre 20 y 35 años, con la que relacionarnos y vivir aventuras o desventuras en este fantástico mundo que, recordamos, es completamente gratuito y que no necesita ni de una suscripción mensual ni de micropagos para ser disfrutado de principio a fin. Además, el sistema de combate por turnos es perfecto para jugar con nuestro dispositivo móvil en todo tipo de situaciones, y si por lo que sea en algún momento no tenéis ganas de usar la espada a los hechizos, también podéis dedicaros a hacer otras actividades como comerciar o convertiros en herreros, panaderos o sastres para hacer florecer la economía de este universo de fantasía. Y si llegados a este punto y gracias a lo que os estamos contando y lo que estáis viendo en este vídeo tenéis ganas de jugar a Dofus Touch, Dofus tiene varios regalos para vosotros, como un regalo por día para canjear en la tienda o un bonus pack élite que ofrece durante el tutorial, con un montón de experiencia, potenciadores y otros añadidos hasta nivel 40. Por otro lado, a mediados de diciembre el juego contará con unos drops de Twitch llenos de recompensas para aquellos que sigáis las aventuras de vuestros creadores de contenido favoritos. También vamos a ofreceros una serie de consejos de inicio tanto en este vídeo como en un short y un tiktok que publicaremos durante los próximos días, comenzando por contaros que nosotros tenemos un personaje en el servidor Brutas en el que podemos reunirnos buena parte de la comunidad de Vandal para disfrutar del juego. Además, cuando accedéis a un nuevo servidor como este como jugadores primerizos, que no os dé vergüenza realizar cualquier pregunta a través del chat, ya que Dofus Taus cuenta con una comunidad fantástica que está encantada de ayudar a nuevos jugadores. Podéis descargar Dofus Taus desde el enlace que os dejamos en la descripción del vídeo o utilizando el código QR que estáis viendo ahora en pantalla. Una característica muy interesante es que para los nuevos jugadores hay un cuestionario que estáis viendo ahora en pantalla que nos realiza unas preguntas para elegir la clase de personaje recomendada para nosotros. En nuestro caso, tras terminarlo, nos ha recomendado la clase Jogpuka. Y algo divertido que podemos proponeros es que en los comentarios de este vídeo compartáis con nosotros la recomendación que os ha salido tras realizar el cuestionario. De todas formas, si no os gusta la que os sugiere, estáos tranquilos porque podéis escoger otra e incluso probar las 15 clases de personaje para elegir la definitiva una vez completéis el tutorial inicial de Dofus Taus. Precisamente en este tutorial iréis conociendo las mecánicas básicas del juego, subiendo los primeros niveles y viendo qué tipo de ataques o sortilegios os gustan más o menos. Nosotros os recomendamos que os especialicéis en subir las características y habilidades de un solo elemento para tener un personaje inicial poderoso. Por ejemplo, al subir fuerza subimos el poder de los ataques de tierra y lo que nos interesa es subir las habilidades relacionadas con este elemento. Otro consejo es que no paréis de hacer misiones no solo para subir de nivel, sino también para conseguir camas, la moneda del juego y poder comprar nuevo equipo con el que fortalecer a nuestro personaje. Para hacerlo lo más sencillo es acudir a Bonta, una ciudad que podéis visitar fácilmente utilizando la poción Bonta que podéis comprar para transportaros de forma instantánea a esta urbe. Un punto interesante es que, si lo preferís, el equipo también puede adquirirse mediante las casas de subastas que podéis encontrar en Bonta y comprarlo a otros jugadores e incluso venderlo para haceros con unos camas extra. Además, si tenéis alguna duda dentro de Dofus Taus, hay una completa enciclopedia con todo tipo de información sobre las clases, el mundo o el comercio. Y además también podéis acceder a la web oficial papicha-tofustaus.es así como también podéis entrar en el Discord oficial de la comunidad de Dofus Taus del que también os vamos a dejar el enlace para poder encontrar a otros jugadores de España o Latinoamérica. También podéis utilizar el hashtag Únete a Dofus Taus en Twitter para encontrar a otros jugadores, resolver dudas y charlar sobre el juego. ¿Estáis listos para disfrutar de uno de los mejores MMORPG para móviles del momento?